El proceso de casting fue un proceso largo, arduo, fuimos muy rigurosos, digamos que para cada personaje, cada secundario y los principales tenían que ser elegidos con igual de importancia, muchas veces un secundario es el que tiene el peso en una escena, entonces a todo le metimos mucho la ficha. Fueron seis meses con casting en redes sociales, en grupos de teatro, en gimnasios de boxeo, todo tipo de casting que te puedas imaginar, en el caso de Reinaldo, Manuel Álvarez fue la primera persona que yo conocí en el proceso, lo conocí gracias a Aníbal González, que es un entrenador de boxeo, que me lo recomendó, de hecho él hace el personaje de Adelmiro en la película. Y en el caso de Isaac, de Breider, a él lo contactamos porque nos mandaron, vi a unos aliados de producción que se llaman Cumbia Films, nos mandaron un link de YouTube donde salía el niño cantando champeta. Entonces, apenas lo vimos, ya había visto como 200 niños, ya yo sabía que él tenía como el talento para, se le veía la madera, mejor dicho, y lo juntamos y la química fue como inmediata, entonces, a partir de ahí trabajamos luego con Juan Pablo Félix, que es un director dramaturgo, además preparador de actores y él diseñó como una estrategia muy especial para ellos, para estos actores y la verdad que fue una mezcla entre el talento y la disciplina de ellos y la buena preparación de Juan Pablo la que nos hizo que pudieran hacer bien la película. Hola a todos amigos de Planeta Cinema Azul, soy Rafael Martínez, director de la película El Piedra, los invito a verla desde este 16 de mayo en Starla de Cine. ¡Suscríbete al canal!